Lo que se vivió en esta primera jornada de partidos de la Liga de Fútbol Mi Bus 2022. Mi nombre es Yasmín González, código 11085 y la experiencia de hoy, fabuloso, genial. Mi nombre es Xer González, pertenezco al equipo de fútbol de Ladies Board and Game de Ojo de Agua. ¡Vamos, muchachas! Mi nombre es Iván Osanto, pertenezco al team de Speed Warriors del área corporativa. Mi nombre es Ida Entrada, pertenezco a la Ladies del Norte, Paso Sabina. Disfruto a mi compañero, a Carlos que para... Sigamos con ese gran entusiasmo y mucha suerte a todos los equipos.